En Vejez Creativa hoy vamos a hablar de la respuesta sexual masculina cuando andamos por la cuarta, quinta y sexta décadas. Para poder hablar de este tema, está con nosotros el doctor Francisco Delfín Lara, psicoterapeuta sexual, amigo muy querido, maestro también de mi persona. Y estoy feliz de que nos acompañes con un tema que te encanta, sexualidad, respuesta sexual masculina. ¿Qué nos pasa cuarta, quinta, sexta décadas? Mira, las cosas se vuelven un poquitico más lentas, pero persisten, ahí están. Ya no se tiene la velocidad en excitarse como se tenía en los primeros años. Dieces, ¿no? Adolescencias, veintes. No, pues digo, los desgraciados chamacos esos de 12, 13 años que podían durar erectos varios días. Ajá, es un problema. No los llamamos. Pero de los 20, 25 en adelante, sí tarda más tiempo en aparecer la erección. Ok. Y tarda más, y es un poco menos fuerte la erección. Y la inclinación del pene, si antes hasta decían que golpes de pecho se podían dar, porque era muy hacia el cuerpo. Ajá, sí, sí. Pues conforme va aumentando la edad, esta erección ya no es tan en ángulo cerrado, sino que va siendo más abierta, pero sigue apareciendo. Ok. Algo que también va a acontecer es que ya no se va a eyacular la misma cantidad. Lo digo de otra manera, se eyacula menos cantidad. Ya las cubetas de la fantasía ya no van a ser posible. No, 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 esas, las que aparecían en las películas porno. Porno, ajá, sí, sí. Se quería tapar uno, ¿no? Así para que no le llegara. Claro. Y ya no sale con tanta fuerza. Ah, tanto vigor, digamos. Sí, a veces puede escurrir simple y sencillamente, pero ahí está. El periodo refractario, el periodo refractario lo mencionaron Masters y Johnson. ¿Qué es el periodo? El periodo refractario es un lapso, no voy a decir como los cronistas deportivos que dicen un lapso de tiempo. Claro, no, por favor. Que los lapsos son de tiempo. Pero bueno, es un lapso durante el cual el individuo no puede presentar otra erección por intenso, rico, sabroso y generoso que sea la estimulación. Tiene que pasar un cierto tiempo. ¿Entre una erección y otra sería? Sí, 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 sí. El chavo a los 18 años termina la relación y puede decir de inmediato, pues otra. Cuando ya está terminando la licenciatura, ella acula y dice, vamos a ver qué dicen las noticias, ¿no? Ya se repone. Cuando ya tiene un consultorio, dos consultorios, va a decir, vamos a ver esta película magnífica. Y ya cuando pasa, cuando tiene tres consultorios y es súper especialista, puede decir, vamos a ver lo que el viento se llevó. No, vamos a ver una serie completa. Game of Trump. Ándale. Pero siempre hay la posibilidad de volver a responder. Ahora bien, el que se tarde tanto se puede tomar como una bendición. Porque este individuo ya no tiene que estar con las prisas ni acariciar como policía judicial de separe las piernas y ya, ¿no? Ajá. Sino que puede disfrutar y tocar y acariciar a su pareja. Y acariciar puede ser, sí, con las manos, el resto del cuerpo, pero también con la mirada, también con las palabras, también con las acciones. Todo eso ayuda para que su pareja, que tradicionalmente se ha dicho que la mujer requiere más tiempo para excitarse, si él emplea todo ese tiempo, la mujer va a estar feliz, hablando de parejas heterosexuales. La presencia de la famosa pastilla azul y sus hermanitas, que dan a veces hasta más horas de respuesta para poder tener una respuesta sexual, no es una presión para los hombres, no es el reforzar el siempre listos, siempre dispuestos, que se dice fácil cuando se habla de una masculinidad muy espectacular, pero a los 40, 50, cuando sabes lo que es calidad de relación sexual, ¿puede ser una presión estos medicamentos? Yo creo que siempre es una presión esa cuestión que desde la más tierna infancia nos han metido, de que los hombres son los expertos. Sí, sí, sí. Yo pregunto a quienes están allá, ¿a quién de ustedes les enseñaron verdaderamente sobre erotismo? Que levante la mano. Nadie nos enseñó, nadie nos enseñó. Y se espera que el hombre funcione como máquina, pasa una mujer y debe de estar erecto. Algo que sí es cierto es que conforme van pasando los calendarios, los hombres tienen como que más derecho a padecer disfunción eréctil. Esto es la incapacidad de lograr una erección o de sostenerla. Es inevitable, cabe más la probabilidad. Y se incrementa la probabilidad por cuestiones de salud. Quiero señalar, la disfunción eréctil no es una enfermedad, es el signo de varias enfermedades, de hipertensión arterial, de depresión, de diabetes. Del corazón incluso. Sí, 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 sí. Todas estas conllevan a esta cuestión. Yo digo que muchos hombres, parafraseando a Descartes, aquel de pienso, luego existo, dicen, se me para, luego existo. Porque cuando les falla la erección, estos hombres ya no se sienten hombres. Y viene esta presión que dices. Cuando llega la pastilla azul, por supuesto que les levanta el ánimo y se sienten muy bien. Pero hubo una gran preocupación por un sector femenino que decía, estos hombres se les va a parar y lo único que van a querer es penetrar. Porque obtienen lo que quieren. Yo diría que hay que aprovechar todo ese tiempo. Si es necesario tomar una pastilla azul porque se lo prescribió su médico o su terapeuta sexual, habrá que hacerlo. Pero cuando platico con esa gente, les insisto en que brinden caricias a sus parejas. Hablando de caricias, yo creo que podríamos pensar en este filósofo mexicano, Julio César Chávez, que decía, más vale dar que recibir. Entonces darle caricias y caricias y caricias a esta pareja, va a hacer que cuando este hombrecito llegue a penetrar, pues van a disfrutar mucho esa cuestión. Pero yo te diría que me parece que hay muchos hombres que no saben acariciar, que no saben besar y que no se permiten otro desarrollo de su sexualidad que no sea la penetración. Es educación, es cultura, ¿qué podemos cambiar en este momento, en esta etapa de nuestra vida? Adultez mayor. Tiene que ver con la socialización, la forma como influyeron nuestras fuentes de información para esta cuestión. Preguntaba, ¿quién educó a los hombres desde el punto de vista erótico? Nadie. O los amigos, los cuates que son un poco mayores y que te dicen un montón de mentiras. Y entonces, yo digo, ya sé que este programa lo ven en muchas partes del mundo, pero cuando menos aquí en México, sí se practica mucho el sexo oral, porque los hombres hablan y hablan y hablan. Entonces, lo que valdría la pena, tú dices, ¿qué hacer? Programas como este, donde le enseñemos a los hombres jóvenes o de cualquier edad, que lo importante es acariciar, acariciar, el darle placer a la pareja. Yo digo, acá en México usamos una palabra que se llama faje. El faje significa caricias por todo el cuerpo, aún estando desnudos, durante mucho tiempo, sin penetrar. Para mí es uno de los mejores anticonceptivos y una de las mejores estrategias para disfrutar de la pareja. Una gran cantidad de mujeres, hablando heterosexualmente, pueden llegar al orgasmo solo con caricias. Sí, 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 sí. Y yo digo que muchas mujeres en México matarían por un faje con su esposo. Ay, Paco, tenemos que hacer más programas, muchos programas de educación sexual, porque yo creo que en esta etapa de la vida, adultos mayores, podemos reeducarnos para seguir disfrutando y la penetración pasará a ser lo de menos, ¿no? Como dices, nuestro cuerpo nos da muchísimas otras opciones. Claro. ¿No? Y si aparece, bienvenida. Ah, no, bienvenida, por supuesto. Pero hay otras maneras de vincularnos y de relacionarnos sexualmente. Gracias, Francisco Delfín, por estar con nosotros. El doctor Francisco Delfín, terapeuta sexual. Nosotros tenemos una cita muy pronto para seguir hablando de sexualidad. ¿En dónde? En Vejez Creativa. Gracias.